...de arma para defenderse o para cazar o para deporte, quiero saber cómo se debe utilizar, dónde debe poner la mano sin poner en peligro la vida de nadie, cómo se carga, cómo utilizarla y no sólo eso, ahora también hay otra legislación que Trump esta mañana en el East Long, que más adelante vamos a tener ese video, dijo que quieren prohibir, por ejemplo, o poder confiscar armas de personas que tienen problemas mentales y que pueden ser peligros no solamente para ellos mismos, sino para otras personas, todo eso vamos a hablar hoy, pero obviamente yo no puedo hablar nada de esto, porque segunda vez creo que cargo un arma así, tengo conmigo a Eric Vergara, ¿cómo estás Eric? Ven para acá, me da un miedo, espérate, Eric Vergara ha estado en tantos conflictos bélicos en Irak, en Irán, es ex oficial de inteligencia, de seguridad y además es un analista político muy conocedor, muy sabio y muy valiente que dice todo lo que piensa sin pensar en repercusiones. A ver, primero corrígeme. Bueno, si me permite, ya que tienes tanto miedo, dámela a mí. Dale tú, o dame una demostración. Bueno, aquí lo que tenemos para que los televidentes se entiendan es el modelo AR-15, que se lo ha denominado desde la guerra de Vietnam como el M-16. Esto es un diseño de un gran diseñador de arma de nuestra patria, el señor Eugene Stoner. Este modelo que ven aquí es básicamente el modelo exacto que usa el ejército de los Estados Unidos. La izquierda está categorizando, los demócratas en este país, como esto, como un arma de asalto. ¿No lo es? No es un arma de asalto. Vamos a comenzar que aquí tenemos, en este excelente fusil, tenemos un cañón de 16 pulgadas. Para esto ser un arma de asalto, el primer requisito es que el cañón tenga menos de 16 pulgadas. Tiene que ser un arma completamente automática. Esta arma solamente tiene un selector de fuego semi-automático. Explíqueme qué es un selector. El selector es ahí donde el arma está en pestillo, en safe, que no se le permite disparar. Yendo a fire, a fuego, ahí el arma va a semi-automático. Si fuese un arma de asalto, es un arma de categoría clase 3, que obviamente se hace una investigación de más escrutinio al aplicante, le paga un impuesto de 200 dólares por vida al buro de alcohol, el arma de fuego, el ATF, y entonces tiene una tercera selección que es completamente automática. O sea, como una travedora. Esta arma, que es la que utilizó, la que utilizó el chico, el date no high, es un poco más corta y entonces en semi-automático. Que dispara igual que un arma semi-automática. ¿Esta no es semi-automática? Esta arma es semi-automática. Esto no tiene la clasificación de lo que legalmente bajo el ATF es un assault weapon. Ahora, ¿cuál es la demagogia de los demócratas en respecto a restaurar la proyección de armas de asalto? Que no es una prohibición. Fue un circo de demagogia política por la administración Clinton que le costó la casa de representantes del Senado. ¿Y el 94 o el 2004? El 94, el presidente Bush dejó que la ley se venciera, no la reactivaron. Pero, ¿qué sucede? Lo único que cambió el assault weapon ban, o la restricción de armas de fuego bajo la administración de Clinton, es lo siguiente. Aquí tenemos lo que le dicen un botón, un tapayamas. El tapayamas simplemente, lo que le dicen un flash hider. Este es un tapayamas de modelo A2, que es el que utiliza el ejército y básicamente oculta las llamas que suelta el arma por el cañón. Y eso, lo que obviamente le proporciona a un soldado, un operador como yo, esconderse más efectivamente y camuflajarse en una selva o en el bosque para que no nos detecten. Pero siempre bota algo, siempre bota algo de llama. El tapayamas no esconde todo. Pero bueno, lo único que provee el assault weapon ban es, le quitan el tapayamas y le ponen un compensador. Más nada. Lo otro que previene... ¿Cómo se supone que se cargue el arma? Bueno, normalmente cuando se porta la M15, yo como operador normalmente, la M15 se porta en cualquier tipo de correa. Ah, ok. Siempre hacia abajo. Sí, siempre hacia abajo. Y el finger off the trigger. El golpeo siempre está fuera del creativo. Eso es lo más básico de la seguridad de armas porque nosotros, aquellos que respetamos la segunda enmienda y amamos las armas y esa sagrada enmienda de la Constitución, entendemos la responsabilidad moral que tenemos. A ver, para que tu micrófono no se vea afectado. Ah, se te cayó. Entonces, esto es un arma que cuando nosotros como operadores, yo que desgraciadamente tengo que portar o he tenido que portar esta arma al nivel profesional para el gobierno de los Estados Unidos, el arma cuando uno se mueve, se va moviendo con el arma de esta manera. Si estamos en combate, nos tenemos que mover a la mano. Ah, ¿la aguantas con esta mano? Para aquellos que tienen AR-15, que quieren aprender cómo... Y el finger off the trigger. El dedo siempre está fuera del gatillo, señores. En el AR-15 se tiene el pestillo puesto también. Cuando la persona... El pestillo es este, ¿no? El pestillo está aquí, el selector. Ahí va a disparar y ahí está en safe. Ok, ok. En diferencia de la pistola, la AR-15 siempre debe estar apestillada. Cuando la persona se mueve con la AR-15, lo mismo estés buscando a alguien en tu casa o estés funcionando como operador en el campo operativo como militar, si te tienes que mover, siempre el arma se está apuntando hacia el piso. ¿Qué sucede? Es que si identificas una amenaza... Porque tú has estado en conflictos bélicos en Afganistán, a ver, ¿cómo se carga, cómo se porta una arma? Bueno, aquí es donde vas cargando, ¿ves? Se va moviendo uno de esta manera. Si identificas una amenaza, sea como soldado o sea como ciudadano que ves aquí en tu casa, inmediatamente el arma se posiciona ya a una posición de combate y entonces inmediatamente que subes a identificar la amenaza, el selector, quitas el pestillo y ya estás... Y entonces aquí puedes poner el... Y entonces quitas el pestillo. ¿Esto qué es? Esto es lo que le dicen, esto es un flexi-tab, que es para cubrir el fusil cuando te estás moviendo a través de una selva del desierto y no quiere que le entre ni arena ni fango al recibidor. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué sucede aquí? Aquí tenemos el peine de 30 balas. A ver, a ver. Este es el calibre que causó la devastación en Ohio, que es el 556 OTAN, 556 NATO. La designación... En menos de un minuto mató a 9, hirió a 20 y pico. Sí. Y este es el peine de 30. O sea, el fusil le entra el peine por acá. ¿Se está cargando? ¿Me entiendes? Y aquí se cae... no, yo no tengo balas arriba aquí. Y entonces aquí se saca el peine. Normalmente en combate, cuando se dispara y el arma se queda vacía, el recibidor se abre y tú dejas caer el peine y él cae al piso. Ah, tú lo abres y caes. Entonces se mete el otro peine y ahí cargó. No hay una bala directa, solamente cargó teóricamente. Yo puedo aprender a hacer eso. Ya ahí cargó y ya vieron lo rápido que yo puedo cargar un fusil. Ya tú viste lo rápido que yo pude soltar el peine, introducir otro peine y entrar en la posición táctica con el fusil. ¿Cuántas balas se pueden disparar en un minuto? Este fusil cicla aproximadamente entre 700 y 725 balas por minuto. ¿Tiene que estar puliendo las balas cada vez? Cada vez, sí. Pero claro, escúchame porque este es el punto que es más importante de todo. Yo te estoy hablando de que cicla esa cantidad de balas en automático. En automático. Ah, ya. En automático. Ah, ok. Unos 600 a 700 por minuto, igual que la AK-47. En semiautomático es imposible. ¿Y cómo en menos de un minuto él mató nueve y vio? Porque si él se mueve con el arma y hay alguien en su mira, él simplemente tiene que pensar la mira. Pero cada... Suponiendo que el muchacho ha estado mirando películas y documentales y ha visto profesionales como yo, desplazar esta arma. Y suponiendo que imite mi movimiento. ¿No? Como nos movemos en combate con el arma. A ver, a ver, a ver. Suponiendo que... Yo te voy a... Como nos movemos los profesionales con esta arma, buscando personas, buscando enemigos, nos movemos con el arma. Si identificamos a alguien, estamos moviendo con el arma. ¿Me entiendes? Si entramos a una habitación, suponiendo que esto sea una puerta, entramos con una entrada que es la más básica, que es el button hook, y nosotros entramos a la habitación, y entramos, limpiamos, y así, ¿me entiendes? Limpiamos con el perifero la habitación. Ya cuando identificamos que no hay nadie en ese sector, se le informa al operador que está en el pasillo. ¿Me entiendes? Clear on the left, clear on the right, three men coming out. Ya él sabe que limpiamos la habitación. ¿Limpiar la habitación y saber que no hay nadie alrededor? No hay nadie. Ok, ok. O disparamos a alguien, lo matamos y ya limpiamos la habitación. Le informamos a que está en el pasillo, entramos al pasillo, y entonces a este, normalmente le hacemos una señal, que no la voy a decir aquí, es una señal donde lo tocamos una parte indicada, ya preindicada en el cuerpo, y él sabe donde yo lo toco, si soy yo o si es una persona que lo está sorprendiendo por atrás. ¿Eso es siempre igual o varía? Varía, pero normalmente, por ejemplo, el equipo, tenemos un lugar en el cuerpo predeterminado, donde nos tocamos. ¿Ya entiendes? Entonces, cuando yo voy, ya al pasillo, yo toco a ese operador, y cuando yo le doy ese pellizco... Ah, a la otra persona, no a ti mismo. Ah, ya, 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 ya. Entonces, nos empezamos a mover por el pasillo, lo que le dicen aquí, un leapfrog, y comenzamos a movernos por el pasillo, hacia la próxima otra habitación. Pero el movimiento, suponiendo que Muchachito lo está imitando, que es lo que sé, que se va moviendo otra gente y va disparando, apunta la mira y va disparando, y apunta la mira y va disparando. Ok, a ver, ¿tú crees que este tipo...? A ver, parece que se te cayó el micrófono de nuevo. No, sí, es que... ¿Lista tu micrófono? ¿Aquí está el micrófono? No, pero tranquilo, yo llevo tantos años que no soy operadora de audio, pero poner un micrófono, un lavalío, creo que sí puedo. Ok, pregúntale, ¿tú crees que hay necesidad, dice que sí, Miley, nuestra productora, dice que sí, que hay necesidad de tener ese arma, un muchachito de 20 años cuando tenía este niño Connor? Bueno, aquí lo que está en debate no es la edad. Hay necesidad de eso. Porque cuando tú dices eso, y yo te adoro... Porque mira, hay una aquí chiquitica que es mi productora... Tú sabes que yo te adoro, mi rubia, ¿no? Yo puedo matar a una persona con eso. Y yo sé que tú no practicas la demagogia política ni nada de eso, pero voy a hacer algo... Gracias, porque ayer dijiste que la prensa era todo izquierdista y que la prensa... Entonces, ahora, bueno, vamos a hablar de la edad. Cuando las personas dicen algo semejante a lo que tú acabas de decir, que yo sé que no lo dijiste con ningún tipo de inclinación política, lo dijiste inocentemente, pero muchas personas hablan... No, fue una pregunta. ¿Qué hace un muchacho de 20 años con este fusil? Vamos a decirle que cuando dicen eso están ofendiendo al 80% de los soldados que están peleando la guerra de Irak y Afganistán que tienen entre 17 y 19 años. No, pero yo estaba excluyendo a los veteranos. Ah, bueno, exactamente, excluyendo a los veteranos, pero la madurez es la madurez. Pero yo digo un niño de 20 años que no haya ido a combate porque ahora no hay draft. Sí. ¿Hay necesidad de que tenga esta arma? Mira, esta es chiquitita, que depende de mi productora. Es más fácil. Cada persona subjetivamente identifique como una necesidad. Para mí es una necesidad que todo ciudadano estadounidense sepa utilizar el fusil militar de nuestras tropas. Para mí es una necesidad, no solamente una necesidad de nuestras libertades, es una necesidad de tenerlo. Y bueno, ahí vemos el modelo de Suiza. Ahí vemos el modelo de Suiza en cuanto a un jovencito con por los 18 años recibe entrenamiento en el fusil militar de Suiza. ¿Pero qué puede hacer esa que no puede hacer esta? Si alguien viene, entra en mi casa, oye un señor en la pata, un padre de familia, tenía un arma y pudo controlar a un ladrón que iba a entrar a su casa. Esa noticia la ley esta mañana. Sí, mira, el IR-15 se utilizó la semana pasada en Ocala. Entraron dos gangueros, comprenetraron el hogar de un señor y este señor pudo defenderse con un IR-15. Incluso fue herido, pero pudo defenderse con un IR-15 igual que este. Un modelo básico militar igual que este. Pero a ver, no sé si me entendiste. ¿Qué puedo hacer yo con esa que no puedo hacer con esta si alguien va a atacarme a mí? Bueno, esta, obviamente, es un calibre más potente. Es un calibre que va a neutralizar a un asaltante mucho más rápidamente porque es un calibre de una velocidad que excede 2.500 pies por segundo. Es un fusil, un calibre de fusil que penetra mucho más rápidamente el cuerpo humano. O sea, esto es una 380. Pero la estadística dice que usualmente cuando una persona entra en tu casa, no entra una pandilla de 15 personas en 500. Pero el problema es que la pandilla y el alma que se utiliza es irrelevante, 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 que te entre y tú utilices esto o que utilices esto. Ok, Ocala. Tú tienes el derecho de escoger el alma que tú te sientes más cómodo para defender tu familia. No, y a mí no me gusta prohibir nada. O sea, yo como periodista siempre tengo que balancear y tengo que hacer la pregunta incómoda. Claro, porque si yo entiendo, lo entiendo. Exacto. Pero a mí no me gusta prohibir nada, ni siquiera, y se van a quizás molestar por lo que voy a decir, ni siquiera las drogas, ni siquiera la prostitución. Yo pienso que si fueran legales, entonces los chicos irían a una farmacia, como muchas veces en Holanda y en otros lugares, le dan una receta. Eso ya no es sexy como ir allí detrás y bueno. Pero entonces yo te pregunto, una persona va a entrar a mi casa y yo puedo controlarlo con esto. O'Connor, si hubiera tenido esta pistola, ¿hubiera podido matar en menos de un minuto a nueve personas y herida 22 con esta? Depende, depende la cantidad de prácticas que tenga con la pistola. Yo con esta pistola, yo con esta pistolita, yo un operador entrenado con entrenamiento militar, con entrenamiento de la comunidad de inteligencia, que es el más avanzado del mundo, yo con esta pistolita, hago el mismo estrago que hizo ese muchacho. Y si ese muchacho es un muchacho que le gustan de verdad las armas y entrena con ellas y va al campo de pistas de armas, por lo menos una vez cada dos semanas y entrena con esta pistola, especialmente si entrena con la pistola, vamos a trancar, especialmente si entrena con la pistola en movimiento táctico, si entrena con la pistola, ese muchacho pudo haber matado a la misma cantidad de personas. No sé si tiene esta. ¿Me entienden? La misma cantidad de personas. Vamos a entrar ahora en el otro argumento, que es el argumento táctico, que es el que presento yo como un operador. Ajá. No es solo el calibre. ¿Este calibre qué? Es disparar precisamente. Que quiero que entiendan, no es solo el calibre, es disparar precisamente. O sea, si yo utilizo este fósil y no sé disparar precisamente, de nada me sirve que yo tenga un calibre 5.56 y yo te de aquí en la cadera. O sea, la clave de esto es que los muchachitos, esos muchachitos entrenaban. A ver, esta pistolita me gusta más porque es la de mi productora, o sea que no se metan con esta pistola. Pero enseguida yo quiero que me hables un poquito de las otras armas que tú tienes ahí. Tienes muchas. Sí, aquí trajo unos ejemplos de armas. Y que me hables... Espérate, nos vamos a pausas. Sí, ¿cómo vamos? Y después también quiero que me hables de este, de lo que dijo Donald Trump esta mañana en el Islón, allá en la Casa Blanca, que dijo que ahora quieren poner una legislación de una bandera roja, red flag, a través de la cual una persona que tenga problemas mentales y se puede hacer daño a sí misma o a otro, si fuera yo la que estoy loca, me podría hacer daño a mí mismo o a Eric, entonces si se puede confiscar esa arma. Y quiero saber tu opinión. Pausa y volvemos. No te la voy a... Oye, I like this one. This one is nice.